Hola, buenos días a todos, soy Vicente Montolío, soy DJ Vicente, desde aquí desde mi estudio, desde la mansión, como pueden comprobar Y nada, más que nada, es para recordaros que tenemos todos una cita muy importante con N.O.D. Riva Roja En la sala Talconsón, en Castellón, 23 Bajo, Avenida Lidón, es muy fácil de encontrar Aquí os dejo el cartel, ¿vale? Tenemos un servidor con Quique Jaén, que fuera residente de la sala de N.O.D. Todos en gabina y nada, la entrada es totalmente gratuita, ya que la gente lo pregunta, ya os lo digo yo La entrada es totalmente gratuita, los llaveros también son gratuitamente para todos, para los 20 primeros Esperamos que es nuestra gran fiesta de N.O.D. Esperemos que no se hace ninguna, pues vamos a disfrutar de la música de Temas Prohibidos Y de este cartelito, un servidor con el Gran Quique Jaén Temas Prohibidos, esperamos a todos en Avenida Lidón, 23 Bajo, Castellón Día 9 de diciembre, de 7 a cierre 7, 3, 4 de la mañana Con Temas Prohibidos, música prohibida de N.O.D. Esperamos, muchas gracias Gracias ¡Gracias!